Bueno, ahora estamos bajando Y estamos más cago de miedo que en su vida Bueno, así se ve desde la dosilla El de Calcadilla Se ve mucho mejor, pero esta cámara no filma bien Mane, ¿se ve lindo o no? Sí ¿Está cago de miedo? No Yo estoy más relajada No, yo estoy cago de espanto Mira, saca el catamarán Por eso, ¿el qué? El catamarán El catamarquén Bueno Se viene la primera movida y el primer cagazo Parece que el reflejo del sol no me deja ver bien Ni filmar bien Bueno, todo esto se ve desde acá Se ve hermoso, ¿no? Sí, pero no muevas así tan rápido Tienes que moverla despacio Si no, no filmás nada Calma, calma, calma que no panda el cuenco Estoy muy tranquila Y ya bebe, tranquila que va No vi mujer con estos lobos ¿No hay que llevar en el bolso? Sí ¿Se van a llevar algo? ¿Comida? Que se van de encargo a ti, yo sí Comida Ya me encargado a... Ay, 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 ya tomé la vida No, 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 no Basta La señora dice ¿Quién me podría buscar llenar arriba? Yo no subo más Yo no subo más, no veo más Es una lección que tuve yo Claro, es que no tenía que ser subida en chiquito esto Me se caga de miedo Claro, no se caga de miedo al pedo Yo no sabía que viviera criatura, yo me cago encima Yo cuando era chiquito, tenía mucho miedo ¿Sabes lo que me decía el maldad de mi papá? Que yo traumado yo con la altura Decía entrar a la vuelta al mundo No, ¿ha visto el puente que está en el parque? Que cruza la calle ¿Ha visto el puente ese que está cuando vio a la facultad? Me agarraron el puente ese Paraba en el medio, ¿ha visto el puente? Me alzaba así de la cintura y me tiraba para abajo Me hace así Que yo mire todos los grupos Como si fuera que me lo tiraba Yo era chiquitito Sí Me sacaba la mitad del cuerpo fuera Digo Me tenía la boca así Y yo así Se caga de miedo Yo ya con eso Se divertía Y me va a lo puteado ¿Visto? Y se caga de miedo Pensaba, no sé Pensaba que a mí me desagradaba No sé Ay, Dios mío La Virgen Santa Bueno, creo que está de más decir De que estamos cago de espanto Comanés Sí Y creo que esta es la primera Y la última vez Que subimos a la aerosilla Ah, grabado tu acné ¿Verdad? Sí, no es para nada divertida O sea, si alguien me pregunta Si les recomienda la aerosilla del carillal Me digo ¡Nay! Porque me caga el miedo Y yo lo vi yuyo Y uno le tiró a un nuevo paisaje Y además es cara ¿Qué? Y además es caro Al gas Caro, caro Me quieran cobrar 25 pesos En la foto, perdón Dios, déjame esa cosa Nos quedamos sin foto Cagada la foto esa Dios, ¿qué es? Si se corta la luz Se para esto No mofe En el que sea mofa Por Dios Menos mal Sí, ¿no? Tengo miedo ¡Yo también! ¡Ay, qué salta! ¡Qué salta! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Qué malda que! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué echaíto, maldado! ¡No sientes, Che! No, no, no pasa nada Bueno, quedamos en silencio del miedo Sí Esto es Encima me parece que no termina más No llegamos más No Porque se mueve a dos por hora O sea Bueno, lo positivo es que ya A esta altura creo que si nos caemos No nos hacemos tanto daño No, no Creo Nos partimos en ocho nomás Y encima si nos caemos con un fierro esto Nos hacemos recontraca Pensándolo bien Sí, no hacemos mierda Si nos caemos Yo creo que después de que pasemos el vallado este O sea, la torre esta Ya no me va a importar si nos caemos Es más capaz que me tiro yo antes Para el cortado este Por la duda Tiene un cagazo Me va a apañar el tía Mira la chiquita va a asustar Pobrecita Ay, no, no, no No va a fumar Ay, qué la hace subir Qué maldad que uno la hace subir Pobrecita Bueno, ya estamos llegando Ya se está Ahora cuando me va a ir Voy a decir Una cagada No tengo miedo a nada Pero la verdad que me cago de miedo Todo el camino Hasta la próxima Aventura Chau